Los realities de nuestra vida vuelve para tratar el tema del momento. Omar y Techi. Techi y Omar, grandes protagonistas de Gran Hermano VIP 6. ¿Hasta qué punto todo esto es real? Son muchas las veces que se dice que la realidad supera la ficción. Y en esta ocasión parece que ha sido así. Todo apuntaba a que el reencuentro entre Techi y Chabelita en GH VIP 6 iba a ser una bomba. Pero nada más lejos de la realidad. Ambas se hicieron muy amiguitas y compartían juntas todos los ratos muertos dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Que si ahora me pongo tu ropa, que si ahora cantamos canciones de la Pantoja, en fin, cositas de estas. Tanto es así que Techi no dejaba de presumir de la grandísima amistad que tenía, ya en pasado, con Isa Pantoja considerándola una hermanita pequeña. Isa Pantoja fue la primera expulsada de la audiencia y en la sala de expulsiones se cruzaba con Omar Montes, su novio. Este la dejó públicamente por haberse metido en la cama con Ashraf, donde supuestamente no había pasado nada. Y mientras ella salía por la puerta, él entraba. El cuarto en discordia era Ashraf, con el que cruzó unas palabritas y casi algo más que palabras cuando se encontraban en el confesionario. Sin embargo, bien rapidito se les pasó la enemistad por la chica en cuestión, llegándose incluso a decir en el exterior que de enemigos, nada de nada, que se conocían y que hicieron el papelón cuando se vieron en GHBib. Esto habrá que esperar para saberlo. De todas formas, eso no es lo más importante. Tan solo 24 horas después de que la amiga del alma se marchara, Chabelita, Techi decidió buscar refugio en brazos de Omar. Sí, los dos se metieron en la cama y Edredón y Nalcantó. Los compañeros no daban crédito a lo que estaban viendo, porque miraban, y mucho. Ashraf se paró delante de la cama mientras el Edredón se movía sospechosamente y Suso y Aura dijeron, a mí no me cuentes lo que ha pasado ahí. Isa Pantoja se ha mostrado completamente indignada ya una vez fuera del concurso, porque también ha tenido que aguantar las justificaciones de Techi sobre lo que casi todo el mundo considera es una traición. Bueno, poquito tiempo después del ya mítico Edredónim, Techi se arrepintió de lo hecho. Después lo intentó justificar diciendo que solo era amiga de Chabelita de 15 días. Perdona. Con el tostón que dio diciendo que la conocía desde los 12 años y que la tenía muchísimo cariño. Para rizar más el rizo, pues uno de los días Techi se metió a la ducha con Ashraf. Pero bueno, esto quedó en agua de borrajas. A todo esto no hay que olvidar que Techi entró con novio, un tal Alejandro, que durante una de las galas decidió llamar y romper su relación públicamente. Ella pues en ningún momento se le pasó por la cabeza pedir perdón ni nada, así que pues se quedó así la cosa. Mientras tanto, Omar y Techi pululan por la casa como una pareja. Y después de romper, protagonizar un tórrido Edredónim, volver a romper y volver a liarse, siguen en su salsa haciendo ver que son una pareja. Pero ¿hasta qué punto todo esto es ficción o realidad? Hay gente que está empezando a creerse un poco los sentimientos y la espontaneidad de Techi en relación con Omar Montes, cantante, como él se hace llamar. Pero lo cierto es que es excesivamente exagerado que Chabelita saliera por la puerta y Omar y Techi se metieran en la misma cama. Se ha hablado hasta de un pacto en el que forma parte Chabelita. Pero eso parece quedar completamente descartado, porque carecería de sentido. Hace falta una relación, o como se suele decir, carpeta, para tener éxito en GH. Lo cierto es que por lo que parece, si Techi saliera nominada, sería expulsada casi superando el récord de Nagore. Pero aunque sus compañeros pensaron que se amaba muy mal todo lo que había hecho, pues nadie la nominó. ¿Se alejó Techi de Omar el día que le nominaron de forma consciente? Es tan impulsiva como parece, de verdad Omar es tan bonachón como su abuela María Ángeles se empeña en decir, porque también han salido personas de su familia asegurando que de penurias en su vida, nada de nada. Aquí hay mucha más televisión que realidad. ¿Qué pensáis vosotros? Nos vemos en la próxima entrega de los realities de nuestra vida.